La sala de exposiciones del Club Marítimo ha abierto sus puertas para acoger la muestra de arte, óleos y acuarelas. El pintor melillense Fernando Navarro vuelve a su ciudad natal con más de 30 lienzos en los que el color es el gran protagonista. Ya estás viendo los coloridos que utiliza ahora y por eso es una persona de mucho coloso, es borbónico de colores. Cuadros de motivos florales, religiosos, retratos, ejemplos de arte abstracto y hasta el beso de Gustav Klimt en una muestra en la que predomina el paisaje y que no tiene un leitmotiv concreto. Cojo la pin, 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 a lo mejor tengo idea, voy muchas veces mirando y veo y hago un apunte, lo guardo y ya lo pongo a mi estilo. El color azul y los paisajes marinos resaltan entre los más de 30 lienzos expuestos por este artista. Una inspiración el mar que le llega de sus largas estancias en la bocana. Sí, me encanta, tengo en cuenta que soy horóscopo cáncer y lo que es el mar me encanta, llevo 16 años en la bocana. La muestra óleos y acuarelas de Fernando Navarro estará expuesta hasta el próximo 15 de mayo.